Hoy te voy a fallar Y no volveré a verte Pero no, por favor, no me pidas por Dios Que pretenda olvidarte Si no sé cómo entró tu presencia en mi ser ¿Cómo voy a sacarte? Discúlpame, sé que tú tienes la razón Pero yo enloquecí desde el día en que te di Y aún encuentro mi función Discúlpame, sé que fui para ti un error Que te vaya mejor Veniré aunque sea mi mayor sacrificio Y que te vaya bien, chiquitita Ay, dolor Y échale sentimiento, Montez Discúlpame, sé que tú tienes la razón Pero yo enloquecí desde el día en que te di Y aún encuentro mi función Discúlpame, sé que fui para ti un error Que te vaya mejor Veniré aunque sea mi mayor sacrificio Yo enloquecí desde el día en que te di Y yo enloquecí desde el día en que te di